Hoy por ser más que nada día de tus 40 años de payaso te venimos, bueno más que nada te vengo a cantar Muchas felicidades Platanito Sean por este 40 aniversario que más que nada ahora para que todos ustedes vayan a lo que viene siendo el Teatro Metropolitán Este sábado 30, si el sábado 30 de julio allá los espera Platanito Sean para festejar con ustedes con un espectáculo más que nada espectacular Con 40 músicos en vivo porque más que nada es simpónico, simpónico, sí, así escucharon bien Con un resto de músicos que van a tocar bien bonito, van a tener lo que es este, pues van a tocar la cucaracha, van a tocar este, o sea más que nada bonitas melodías, eh Así que allá los espera este sábado, no se lo pierdan, compren sus boletos en Biggest Master ¿Cuál? 53, 25, 9000 Siempre lo quise decir eso, sí Sí, pasen segueros allá del Platanito Sinfónico, adiós Sí, no sé si güey, con la orquesta y todo Platanito Sinfónico ¡Ay güey! Sábado 30 de julio, 8.30 de la noche Teatro Metropolitán Boletos en taquillas del teatro En Ticket Master y al 53, 25, 9000 Platanito Sinfónico